El Amigo Imprevisto En tiempos del faraón Ramsés II, Egipto reinaba y dominaba el mundo. ¡Delicioso! Nada, nada más. Ya no queda nada. Y aquí tampoco. Lo hemos gastado todo. ¿Cómo va a reponer sus fuerzas Tirsa? Tirsa va a ponerse bien, mamá. Tendría que poder comer, Jacob. Pero el faraón está muy enfadado. Ya no nos da nada desde que Moisés le pidió que liberara a nuestro pueblo. ¿Qué podemos hacer? No te preocupes, mamá. Algo encontraré yo. ¿Dónde vas? Dime, pajarito, ¿tú que sabes dónde buscar alimento para tus pequeños? Ayúdame. Mi hermanita Tirsa tiene tanta hambre. Tengo que salvarla. ¿Dónde vas? Ah, te seguiré. Acabe. Ahora te toca a ti. Pero, pero, ¿qué maldito esclavo? ¡Suéltalo! Pajarito, ¿dónde vas? ¿A qué lugar me has traído? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya entiendo! En este jardín hay fruta. Tengo que entrar sin hacer ruido. ¡Vaya! ¡Hay alguien! ¡Un babuino! ¡Me has asustado! ¡Creía que había alguien aquí! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Casi lo tengo! ¿A dónde ha ido? A ver si está por aquí. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa, Hebreo? ¿Acaso no sabes que estás en el palacio de mi padre, el gran mago? ¿Quién te ha dado permiso para robar los frutos de mi jardín? ¡Vaya! Pero mírate. No eres el más fuerte del mundo, ¿verdad? Si hace días que no comes nada, estarás tan vacío como esa cáscara de plátano. ¿Ah? 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 Toma. No es para mí. Es para mi hermana pequeña que está enferma. Espera, espera. No te vayas. Tengo una idea. ¿Cuál? Ven, te lo enseñaré. Métete ahí y no hagas ruido. Cuidado. ¿Hay alguien ahí? Nadie. ¡Oh! ¡Es terrible! ¿Qué ocurre esta? Tus corderos. Un cocodrilo se los ha comido. Los ha hecho papilla. ¡Horrible! Sucio, bichos. Te vas a enterar. Misión cumplida. Tenemos el campo libre para hacer la compra. ¿Vienes? Veamos. Esto vale. Esto también. Así. ¡Ayúdame, perezoso! ¡Bonito pato! Se lo hemos jugado bien. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo la compra semanal. ¡Cuidado! Unas medidas de harina, señor. Aquí lo tienes. ¡Cuidado! Y no te olvides de esto. ¿Le hace falta alguna otra cosa, señor? ¿Algunas piezas de fruta y legumbres, quizá? ¡Rápido! ¡A la cesta! Bueno, creo que se la hemos jugado. Con unos cuantos plátanos será perfecto. ¡Venga! ¡Perezoso! ¡Muévete! ¡Acción! Esto es para ti. Ayúdame a subirlo y nos vamos. Sí. ¿Qué ocurre hoy? Menudo día. Primero Nefta me hace perseguir unos cocodrilos imaginarios y luego tú me rompes los tímpanos. Y te comes todas mis provisiones. Desaparece antes de que te haga pedazos. Ya está. Estás a salvo. Gracias, amigo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Nefta, vuelve siempre que quieras. Yo me llamo Jacob. Para saber cuándo voy a venir, tocaré mi flauta. Esa será nuestra señal. Adiós, Nefta. ¡El cocinero! ¡Deprisa, Jacob! Gracias, pajarito. Me has guiado muy bien. Serás mi guía siempre. La familia de Jacob En Egipto, el faraón Ramsés II ha reducido a la esclavitud al pueblo hebreo. ¿Quiere todavía más? ¿Cómo? ¿Aún necesitan más ladrillos? Son las órdenes. No tenemos elección. Trabajamos como animales de carga. Pues ya estoy harto. Yehuda, hermano mío, esto no es vida. Ya lo sé. Pero si no fabricamos suficientes ladrillos, me golpearán. El día está acabando. Démonos prisa. Vamos, levántate. Yo te ayudo. Pero en ese mismo momento, en el palacio del faraón... Bueno, bueno, bueno. Me habéis hecho llamar os sublime y divino, faraón. Esos esclavos se han atrevido a desafiar la autoridad del faraón. Su jefe, Moisés, reclama su libertad. Pues bien, les voy a quitar de la cabeza la idea de libertad. Usa el látigo y haz trabajar a todos esos malditos holgazanes hasta la última gota de sudor. A tus órdenes, oh divino señor. Vamos, no pierdas tiempo. Y eso para ella. Dame otra, Tirsa. Mira, allí hay alguien. Oh, Jacob, hay un egipcio que viene hacia aquí. ¡Oh, es Nefta, mi amigo! Nefta, llegas a tiempo. Ven a mirar desde ese árbol de allí. Me voy con ellos. No, Tirsa. Déjales en paz. Mira por el lado del nido. El pajarito está tratando de volar por primera vez. ¿Crees que lo conseguirá? No lo sé. No tendrás miedo, ¿eh? ¡Eh, Jacob, mira! Estaba haciendo las alas. ¡Lo ha conseguido! ¡Vuela! Ven, ven, Nefta, sigámoslo. Quédate, quédate. Nos queda un trabajo. Diez, veinte, treinta... ¡No es suficiente! Hay que acelerar el ritmo para fabricar más ladrillos. Nos falta mucho para llegar al número que nos ha pedido el faraón. Pobre de mí, voy a acabar molido. Ya estoy harto. Mira lo que hago con tus ladrillos. Si quieres más, fábricalos tú mismo. Dios mío, ¿pero qué has hecho? Estoy perdido. Nos pasamos todo el día recogiendo rastrojos para hacer paja. No tenemos tiempo de fabricar ladrillos. Es imposible. Bueno, ya lo veremos. Está ahí. No, por aquí. Ahí está. Ven. Oh, mira, Nefta, qué bien vuela. Es un torbellino. Oh, ven, ven, ven. Oh, mira. Todo el cielo le pertenece. Es libre. ¿Le envidias? Un día nosotros seremos libres también. Jacob, ven a ver esto. Es mi padre. Es escriba, responsable de la obra. Parece muy decaído. ¡Mira a los guardias del faraón! Esconde eso. No hay tiempo. Bueno, trabajadores, ¿avanza el trabajo? Pero si esto parece una preciosa obra. Sí. Una verdadera obra de arte. Y naturalmente, estáis tan dotados que podéis permitiros romper ladrillos. Ah, tú, escriba, ven conmigo. Veamos si habéis fabricado la cantidad de ladrillos diaria para hoy, ¿eh? Me da miedo. Pero si es una verdadera pirámide de ladrillos. Con esto podrías construir un monumento a tu dios, al que os va a liberar. Te recompensaremos. Soldaos, acercaos. ¡Le va a pegar! ¡Voy para allá! ¡No, espera! Sujetadle bien. Ahora verá. Suéltame. ¡Papá! ¡Papá! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hijo mío. Quítate de ahí. Lállate. No, 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 no. ¡Dejadle, dejadle! Si él también quiere probar el látigo, le complaceremos. Desde todos los guardias del faraón. Se pelean con niños. ¡Nepta! Hijo de nuestro gran mago. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy yo quien te pregunta qué haces tú aquí. Sin duda, crees que mi padre, el gran mago, va a recompensarte por tu gloriosa hazaña. ¿Quieres que le hable de ella? No, no. Gracias, Nepta. Vosotros. Vamos, venid conmigo. Maldita sea. Hijo mío. ¡Papá! Bueno, todo va bien. Gracias, Nepta. Nos has salvado. Gracias, amigo mío. ¿Cómo podemos agradecerte todo el bien que has hecho, Nepta? El guardia del faraón, delante de tu padre, ha hablado de un dios que va a liberaros. Me pregunto quién es ese dios todopoderoso. Es el único dios, Nepta. No hay más que un solo dios. Es el creador del cielo y de la tierra, de la luz del día, del sol y las estrellas. Ha creado a todos los seres vivos. ¿Podría Dios ayudarme a apaciguar la cólera de mi padre cuando sepa lo que he hecho? Te ayudará, Nepta. ¡Mamá! ¡Oh, hijo mío! Alabado sea Dios. ¡Estás sano y salvo! ¡Oh, Yehuda! Estaba muy preocupada. Nos habían dicho que los soldados te habían golpeado. No. Gracias a Dios, Nepta intervino a tiempo. Gracias de nuevo, amigo mío. Oh, no es nada. Si te apetece, ven mañana a verme. Me gustaría mucho. Iré, Nepta. ¡Claro que iré! Adiós, Nepta. Tienes un amigo muy valiente, Jacob. Sí. ¡Adiós, Nepta! ¡Adiós! ¿Quién es el mejor? Amenhotep, eres un gran erudito. Te nombro responsable de la educación de los dos niños. Pero vigila especialmente a mi hijo, Jacob. Es mi sucesor. Te lo confío en especial. ¿Es un honor? Bien. Bien. Acercaos, niños, y sentaos. Yo primero. Jacob, responde a mi pregunta. ¿Por qué los sacerdotes hacen sacrificios a los dioses? Mefta, ¿tú lo sabes? Sí, maestro. Lo sé. Muy bien. Te escucho. En todos los templos del grandioso Egipto, los sacerdotes hacen sacrificios a los dioses todos los días para que el orden del universo y de todas las cosas se mantengan. Igual que nosotros, rendimos homenaje al río Nilo para que sus aguas fertilicen nuestras tierras. Celebramos a nuestros dioses para que nos protejan. Y nuestros sacerdotes lo saben muy bien. Por eso, ellos... Muy bien, hijo. Es suficiente. Es casi como ir al gran mago. No. Él no. Yo soy el futuro gran mago. ¿Eh? Yo. Entonces, Jacob, dime. ¿Hay algún dios vivo entre nosotros? ¿Eh? ¿Un dios vivo? Que esté vivo. Claro. Con nosotros. Que esté aquí. Aquí con los vivos. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, que con... Claro, con... ¿Eh? ¿Qué? Vivo... Con los vivos... Entre... Nosotros... Díselo tú, Nefta. Nuestro soberano, el faraón, es un dios que vive entre nosotros. Pero quizá Jacob ha olvidado el nombre de nuestro soberano. Ya verás quién es el más fuerte. Te arrepentirás de lo que has dicho. Y... Y... Jacob, Nefta, volved inmediatamente. Obedeced. Ya verás. No escaparás. Voy a hacerte papilla. No tienes ninguna oportunidad. Tu paracha y punta. Voy a aplastarte. No me cogerás. Ja, 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 ja. ¡Fañaste! Ja, ja, ja. Ya verás. Te vas a enterar. Me lo pagarás muy caro. No podrás ir muy lejos, ¿eh? Espera, como te coja. Espera. Voy a atraparte. Ja, ja. ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Pero bueno, ¿dónde está escondido? Jacob, no te muevas. Está justo ahí. ¡Estás a mi merced! ¡Salvado! ¡Miserable! Voy a reducirte a polvo. Gracias. De nada. ¡Eres tú, animalucho! Voy a hacer contigo sopa de mono. ¡Aparta! Bien. ¿Dónde está? Ven, Nefta. Vamos a nuestro escondite. De acuerdo. Oh, un escondrijo. Me encantan los escondites secretos. Vayamos a verlo. ¿Por qué te pegaba tu hermano? Te lo explicaré. Te sigo. Pues mira. El maestro Amenhotep hizo unas preguntas. Y Hakor no sabía nada. Pero a mí me parecieron muy fáciles. ¿Te das cuenta? No sabía que nuestros dioses mantienen el orden del mundo. De todas formas, sigue sin saber nada. ¿Vuestros dioses mantienen el orden del mundo? Nefta, el dios único cambia el mundo. Va a liberarnos. Pero el faraón no quiere. Dios es más fuerte que el faraón. Mira cómo imito el canto del pájaro. Mira, ¿quieres probar tú? Verás, es muy fácil. Pones un dedo aquí, el otro y soplas. ¿Dónde están los niños? Mira, qué curioso. Nuestro cocineros está comiendo el matorral. Una nueva moda, sin duda. Maestro Amenhotep, yo estaba cogiendo flores. Las flores son preciosas. Si pones tu dedo aquí, entonces... Por fin te encuentro, Nefta. Me has hecho correr más de lo que me permite mi edad, hijo. ¿Y quién es tu joven amigo? Es Jacob. Me ha dicho que el único dios puede cambiar el mundo. Y que les va a liberar de la esclavitud. ¿Y le crees? Sí, el único dios. Ha creado todo el universo y él nos dará la libertad. Sí, tu amigo tiene un don, Nefta. Pero no hables de él en el palacio. En cuanto a nosotros, debemos realudar la lección. Pero para eso hay que encontrar a tu hermano Jacob. ¡Hacor! Mira, una oreja. Puede que si la agarro bien, me escuche mejor ahora. ¿Ves? Pon los dedos así. ¿A qué es fácil, eh? El pasadizo secreto. En Egipto, el corazón del faraón Ramsés se había endurecido. A pesar de las plagas que se abatían sobre su pueblo, seguía sin querer liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, como había pedido Moisés. El gran mago estaba preocupado. Y bien, no puedes hacer nada para combatir a ese Moisés y a su dios. Hemos sufrido granizos, ataques de langostas y de mosquitos, y hemos permanecido tres días en la oscuridad. ¿Dónde está entonces el poder de tu magia? Faraón, una suerte imprevista ha ayudado a Moisés en sus empresas. Él no tiene ningún poder. ¿Suerte? No oigo más que esa palabra saliendo de tus labios, pero escucha, Moisés me amenaza con una nueva plaga. Haz que no ocurra nada. De lo contrario, te costará muy caro. Bien, faraón. No olvides lo que te he dicho. ¡Lo pagarás muy caro! No me olvidaré, oso verano. ¡Mírame, Jacob! ¡Mira qué fuerte soy! Mamá ya no tiene más paja que cortar. Hay que llevarle más. Yo cojo estas dos, Jacob. De acuerdo. Voy contigo, Tirsa. Y esto para mamá. Dime, Jacob, ¿no has visto hoy a tu amigo Nefta? Tenemos trabajo, niños. De acuerdo. Ve a ver a Nefta y lleva contigo un poco de pan. Gracias, mamá. ¡Hasta luego! Yo me encargo de la paja. Todos los días, Nud, la diosa del cielo, lleva el sol al mundo. Así tenemos luz. Gracias, maestro, pero la lección ha acabado por hoy. Necesito a mis hijos. Jacob, Nefta, seguidme. Muy bien. Haced lo que dice vuestro padre, pequeños. ¡Vamos, vamos! Otra vez el joven hebreo. ¿Qué vendrá a hacer de nuevo al jardín? Por Osiris, que me gustaría saberlo. Oye, no te aproveches, especie de animal. La flauta. Oh, mira, música. Oh, esa odiosa flauta. Hay alguien aquí. Voy a ver, padre. No, no te molestes. Voy a vigilar a ese extranjero. Artistas a nosotros. Yo, yo voy con él. Por Isis, ya es suficiente. No quiero verte más en mi cocina. Métetelo bien en tu cabeza de mono. ¡Jacor, Jacor, no hay nadie! Mira, es solo un ruiseñor en el jardín. Mira. ¿Un ruiseñor? ¡Jacor, no habrás visto a mi babuino! ¿A quién? No. Hay alguien que me está buscando. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puede estar ese adorable babuinito? Voy a cortar una flor para él. Mira. ¡Babuino! ¡Huyamos! Vaya, no tengo elección. ¡Jacor, Nefta, venid aquí enseguida! ¡Ya vamos! ¡Oh, mi babuino! ¡Ay, un paso más! ¡Solo un paso más! ¡Cucú! ¡Haya bien! ¡Soy yo! ¡Oh, venga, vamos! Volvemos a casa. ¿Aquí estáis en el nuevo palacio que el faraón me ha encargado construir? Las obras han finalizado, oh gran mago. Pues aquí tenéis vuestro salario. Pero cuidado con hablar del pasadizo secreto. Desaparece. ¡Oh, un pasadizo! ¿A dónde llevará? Verid, niños. Estáis ahora en la prisión del palacio. Los favores del faraón son volubles. Hoy nos recompensa y mañana quién sabe. Pero yo he tomado mis precauciones. Voces. Aquí he ordenado construir un pasadizo secreto que permite escapar. ¡Oh! La piedra se abre, Dios mío. ¡Estoy perdido! Este pasadizo lleva directamente al jardín de nuestro palacio. ¿Nef? ¡Nefda! ¡Escóndete! ¡Nefda, no te alejes! ¡Ya voy! Jacob, como mi padre te vea, no te muevas de aquí. Ahora vuelvo a buscarte. Abre la trampilla, Jacob. Jacob, no debes contarle a nadie lo que has descubierto. El faraón se pondría furioso. Mi padre lo pagaría muy caro. Y la próxima vez, especie de babuino, sé más discreto. ¡Shh! Te lo prometo, Nefta. Jamás revelaré el secreto. Mis labios quedarán sellados. ¡Adiós, Nefta! ¡Adiós! El gran viaje El faraón sigue manteniendo en la esclavitud al pueblo hebreo. En todas las casas, todos esperan que Dios cumpla la promesa de liberarlos. ¡Es el gran día, Yehuda! ¡Vamos a ser libres! Esta noche, una gran amenaza se cernirá sobre el país. Todos los primogénitos egipcios van a morir. ¿Qué dices? Pero nosotros no correremos peligro. Jacob, ¿dónde vas? Hijo mío, te lo ruego. ¡Entra de nuevo en casa! ¡No! ¡Tengo que ir a avisar a Nefta! Si tu amigo no es el hijo mayor, no corre ningún riesgo. ¡Jacob, vuelve! ¿Qué ocurre? No es nada. ¡Es Jacob! ¡Voy a salir a esperarle! Nefta, ¿dónde estás, amigo? ¿Qué te hace gritar de ese modo? ¡No! 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 ¿Eh? ¿Eh? Un poco menos de ruido por Osiris. ¡Oh! Sigámosle. ¡Jacob! ¡Jacob! He oído tu señal. Pero no hagas mucho ruido. Pueden descubrirnos. Espera. ¡Shh! Nefta, estás en grave peligro. ¡Qué peligro! Esta noche la muerte golpeará al país de Egipto. Mucha gente de tu pueblo morirá. ¡Vete de aquí cuanto antes! No, Jacob, no puedo. Además, ¿qué diría mi padre? ¡Oh! No me quedaré aquí ni un instante más. Yo sí creo al joven hebreo. Y ese Moisés que guía a su pueblo es un gran mago. Si dice que un gran peligro amenaza a Egipto, es cierto. Así que me voy. ¡Oh! ¿Qué haces tú ahí? También quieres irte, ¿no? ¿Sientes el peligro? Pues bien, ven conmigo. Esta noche no es bueno quedarse aquí. Esa noche, todos los hebreos pusieron sobre su puerta la señal que Dios, por boca de Moisés, les había ordenado. ¡Entra, Jacob! ¡Deprisa! Prepararon cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas, como se les había dicho. ¡Jacob! ¡Por fin estás aquí! ¡Ah, sí! Ahora tenemos que comer mucho y coger fuerzas para el largo viaje. Con la sangre del cordero sobre la puerta estamos a salvo. Dios lo ha prometido. ¡A tus órdenes, oh gran faraón! ¡Ah, decir a los esclavos hebreos que son libres! ¡Que se vayan con todas sus pertenencias, con sus rebaños! No quiero volver a oír hablar de ellos. Bien, se hará según tu voluntad. Ahora, haz entrar al gran mago. Bien. ¿Me has mandado llamar, faraón? Ahí, bajo esa tela, descansa mi hijo. Muerto. ¿Qué tienes que decir? Mi hijo Jacob también ha muerto. Mi hijo era el heredero de Egipto. Vigilad bien esa puerta y no dejéis entrar a nadie. ¿Entendido? Sí. Papá, todo va bien, ¿verdad? ¿Qué hace él aquí? Bien. Correrás la misma suerte que he reservado a tu padre. ¿Guardias? ¡No! ¡Soltadme, soltadme! Nuestro dios ha vencido al faraón. Somos libres. Preparaos para partir. ¿Y Nefta? El faraón ha metido a su padre, el gran mago, en prisión. Pero de Nefta no sé nada. Oh, tengo que saber qué le ha pasado a Nefta. ¡Jacob! Oh, ¿Nefta? Oh, aquí no hay nadie. Todo está desierto. ¿Hola? ¿Nefta? ¿Nefta? Quizá tenga una idea. La prisión. No lo consigo. Las cuerdas están demasiado apretadas. El pasadizo secreto lleva hasta la prisión. Solo me falta averiguar la forma de abrir ese muro. Tenemos que ir por el pasadizo secreto. ¿Para qué, hijo mío? En Egipto no seremos nunca libres. El faraón siempre nos perseguiría. Eso no sirve de nada. ¡Hola, Jacob! ¡Nefta, he venido a buscaros! ¡Somos libres! El faraón nos deja abandonar Egipto. ¡Venid con nosotros! ¡Jacob! Todo va bien, Tirsa. ¡Jacob! ¡Hijo, ven a ayudarme! ¡Comenzamos el largo viaje! Espero que Nefta y su padre vengan con nosotros. La travesía del desierto Era el día de la gran partida. El pueblo hebreo era libre. ¡Vamos, amigos! ¡En marcha! ¡No perdamos tiempo! Jehuda, ¿tienes un poco de cuerda para mí? Toma. Jacob, ve a buscar lo que falta, hijo. ¡Oh, Nefta! ¡Oh, Nefta! En fin, partamos. ¡Mirad! ¡Dios camina con nosotros! ¡Ilumina nuestro camino con una columna de fuego! Jacob, Jacob, no estés triste. Nefta se reunirá con nosotros más adelante, ya lo verás. ¿Tú crees? Guiados por la columna de fuego, el pueblo hebreo avanza con confianza por la noche. Y por la mañana... ¡Oh, mira! La columna se ha transformado en una nube. Dios nos está guiando, mamá. Oh, Nefta. ¡Jacob! ¡Oh, Nefta! Jacob, hay que darse prisa. Los soldados nos siguen de cerca. El faraón está enfurecido. Ha lanzado su ejército y vuestra persecución. ¡Ah! ¡Rápido, Nefta! ¡Ven conmigo! ¿Y ahora qué haces? Delante de nosotros está el mar. Y por detrás, los soldados, estamos atrapados. ¡Escuchad! Dios ha hablado con Moisés. Gracias a él podremos cruzar el mar. ¡Mirad! Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y... ¡La nube! Dios nuestro Señor. ¡Vamos! ¡Avancemos! Antes de que esa nube nos cubra, nosotros también. ¡Mirad! ¡Hay un camino en medio del mar! ¡Vamos! ¡No hay nada que temer! ¡Venga! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¿Quieres avanzar, especie de mula? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengamos, Fe! Esto va bien. Ven, Tirsa, te ayudaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la mano, Tirsa! El pueblo hebreo había cruzado el mar sin mojarse los pies. Entonces las aguas comenzaron a cerrarse. Dios no olvida sus promesas. Gracias a él hemos cruzado las grandes aguas. ¡Nos ha salvado! Los egipcios no han podido cruzar. ¡No tenemos ya nada que temer! ¿Estás triste, mago? Era mi país, Tirsa. Entonces todo el pueblo hebreo se puso de nuevo en marcha, hacia una tierra que Dios les había prometido. Ni una gota. Caleb, hijo mío, estoy agotado. No puedo continuar, ¿no? Si esto sigue así, moriremos de hambre en este desierto. ¡Mira! ¿Qué podemos hacer? Déjame morir aquí, hijo mío. No, jamás te abandonaré. Josué, hay que hablar con Moisés. Nos ha traído al desierto y gracias a Dios nos ha permitido cruzar el gran mar. Él sabrá implorar de nuevo a Dios para que nos dé de comer. A fe mía, estoy seguro. Yo te encontraré algo de comer. Jefuné, estamos buscando a Tirsa desde hace mucho rato. ¿No sabes dónde está? Peligro, desierto. ¡Un león! ¡Rápido, Nefta! Mira esas huellas en la arena. Vayamos a ver. Aquí está. Jacob, Nefta, he encontrado algo de comer. Es Tirsa. Pero, ¿dónde habrá encontrado ese camello? Pellizcame, Jacob. La reina del desierto. Tenemos comida. Mira, Jefuné. Esto es para ti. Oh, gracias, hija mía. Con estas provisiones estamos salvados. Hoy, pero mañana estaremos de nuevo sin nada. Ay, pero mañana estaremos de nuevo sin nada. Oh, camello. No espero, pero tengo fe. Oh, mirad. Están cayendo codornices del cielo. Oh. Oh. ¡Nephthah! ¡No hagas ruido! Entonces, el sol se levantó y una manta de rocío apareció sobre el suelo del desierto. Brillaba como la escarcha. ¿Qué es esto? Mira, son pequeños granos. Huele muy bien. Prueba. Está delicioso. Parece pastel de miel. Nefta es el pan que nos envía Dios. Es el pan del cielo. Mira, papá. Hay para todo el mundo. Dios no ha olvidado su promesa. Gracias a él no nos faltará nunca pan. Ajá. La batalla. En el desierto, en casa del rey de los amalecitas, hay extranjeros a una legua de aquí. ¿Qué? Por la mañana recogen arena brillante en unos cestos. Entonces es que se han encontrado oro. Preparémonos para combatir. Ah, por poco. ¿Aún queda mucho para la tierra prometida, papá? Hay que tener paciencia, Tirsa. Dios nos guía. Él nos muestra el camino. ¿Pero qué camino? Lo único que vemos es desierto. Es cierto. Esto no nos lleva a ningún sitio. Escuchadme. El rey de los amalecitas se dirige hacia aquí con todo su ejército. Preparaos, reunid todas las armas que encontréis. ¡Vamos! Nefta, ven conmigo. Ya voy. Nefta, estamos en peligro. Los amalecitas vienen a luchar contra nosotros. Entonces no hay un minuto que perder. Vamos a espiar al enemigo. Con mi arco. Por fin estoy listo. Tendremos que coger un prisionero de entre ellos. ¿Ah? ¡Oh! ¿Y tú, Jacob? Tengo esto. ¡Oh! ¡Un puñado de hierbas! ¡Qué miedo! ¡Venga! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Te digo! ¡Ah! 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 ¿Y esto no te despierta? ¡Eh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Sube! ¡Esperad! ¡Esperadme! Tengo miedo. Soy pastor, no soldado. Sé cuidar del rebaño y defenderlo de los animales que quieren atacarlo, pero no sabría luchar contra los hombres. ¡Soy pastor! ¡Oh! 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 ¿Dónde están los chicos? Se han ido y no han querido llevarme con ellos. No te preocupes. ¡Volverán! Siéntate a esperarlos. Mira, Jacob, el territorio a Amalecita. Hay que seguir a pie. Que vengan. Los estoy esperando. Hemos olvidado atar al camello. Se va a dormir, ¿sabes? ¡Vamos, perdigones! Vamos a hacerles una pequeña visita a los Amalecitas. ¡Suéltanos! 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 ¡Efrón! ¡Efrón! ¡Despierta! Algo malo les ha ocurrido a los chicos. El camello ha vuelto solo. No es normal. Ve a advertir a Josué. Yo me adelanto para ir a buscarles. ¡Vamos! ¡Tisa! ¡Madre mía! ¡Los Amalecitas han capturado a nuestros hijos prisioneros! ¡No! ¡Tisa! ¡Tisa ha salido en su ayuda! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Coged vuestras armas! ¡Hay que ir al campamento! ¡Camellito mío! ¡Llévame hasta donde está Jacob! ¡Vamos! ¡Vamos en pie! ¡Esas tenemos, eh! ¡Pues iré yo sola! ¡Ya me las arreglaré sin ti, pedazo de mula! ¡Vigila bien a los prisioneros! ¡No hay nada que hacer, Jacob! ¡Está demasiado apretada! ¡Imbécil! ¡Si Tiersa estuviera aquí! ¡Es por allí! ¡Prepáraos para combatir! ¡Muy César! ¡Muy César! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy César! ¡Se corró, se corró! ¡Ebrón! ¡Ayúdame! ¡Bandidos! ¡Granujas! ¿Dónde están los niños? ¡Jacob! ¡Les han derrotado! ¡Los amalecitas huían como conejos! ¡Ebrón, Caleb y papá han sido muy valientes! ¡Me lo pagarás, Caro! ¡Te tengo a mi merced! ¡El combate aún no ha terminado! ¿Aún quieres más? ¡Victoria! ¡Papá! ¡Hijos! ¡Tir se ha salvado a los chicos! ¡Y tú también, papá! ¡Te he visto luchar! ¡Hop, pap, pum! Sin Moisés no estaríamos aquí Su oración nos ha mantenido Él nos guiará hasta la tierra prometida Estoy seguro El viaje hacia la tierra prometida continuaba Un día llegaron a los pies del monte del Sinaí ¡Nada que hacer es trabajo inútil! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Basta de juegos! ¡Todo el mundo ha instalado ya el campamento! ¡Mamá! ¡Mamá! Moisés ha reunido a todo el pueblo para hablarnos ¡Hay que ir deprisa! Solo estamos nosotros, Tirsa ¡Dejadme aquí! ¡Vamos, padre! ¡Ya hemos pasado lo más difícil! ¡Aquí estoy, Yecune! ¡Llegamos al campamento! ¡Valor! ¡No os quedéis ahí plantados! ¡Vamos, ven! ¡Venid! ¡Papá! ¿Y el asno? ¡Átalo ahí! ¡Papá, no veo nada! El Dios que os ha liberado de Egipto quiere sellar una alianza con vosotros Vosotros seréis del pueblo de Dios y Él será vuestro Dios ¿Aceptáis? ¡Sí, sí, 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 sí Voy hacia Dios para traeros las palabras de la alianza ¿Y el asno? No comprendo Voy a buscarlo Tirsa, ¿vas con ellos? Voy a ayudarles Pero vuelve antes de que anochezca ¡Ah, aquí estás! Ya es hora de volver Mira, Jacob, una cueva ¡Ya está! Podría ser una fortaleza excelente Así que ahí estás ¡Vamos, regresemos! ¿Qué es eso? ¡Moisés! Venga, un poco de animación Celebremos una fiesta Esperamos a Moisés Y luego nos alegraremos Volveremos mañana Chicos, mirad, soy bailarina Hay que regresar, Tirsa Ya bailarás luego Moisés se había ido hacía muchos días al monte del Sinaí Había dejado a Josué antes de ascender a la cima Josué esperaba pacientemente su regreso ¿Qué hace? Josué ¡Tirsa! ¿Qué haces aquí sola, pequeña? Los chicos han construido una fortaleza y me aburro Así que te he traído algo de beber ¿Te apetece? Gracias, Tirsa ¡Para! ¡Detente! ¡Detente! ¡Vas demasiado deprisa! ¡Para! Ven a ayudarme Atención Una, dos Misión cumplida Ya hemos terminado nuestra fortaleza Es preciosa, ¿eh? ¡Oh, sí! No veo nada Ya hemos esperado bastante a Moisés Entregad vuestras joyas Haremos con ellas un becerro de oro Y ese será nuestro dios Y lo adoraremos Mamá, mamá Van a hacer un becerro de oro Y van a bailar a su alrededor ¿Qué? Pero es que están locos Confunden al dios de la alianza con una estatua A fe mía que nunca me verán adorar a su becerro Eso nunca Adelante, vamos Jacob, ¿oyes ese ruido? Están buscando las ovejas perdidas Venga, empuja Jacob, ¿y si la rama del árbol se rompe? Pues bien Precisamente para eso está ahí Su fiesta podría acabar muy mal Sí Voy a avisar a los chicos Vuelve enseguida Y que Moisés venga enseguida también Mira, con esta cuerda tiramos de la rama para que se rompa La piedra cae delante de la entrada Nadie podrá molestarnos Solo tenemos que hacer caminar al asno Jacob, neta Tirsa Tenemos que regresar enseguida En el campamento se están fabricando un becerro de oro que va a ser nuestro dios Pero nuestro dios no es un becerro Ah Bueno Tenemos que ir a avisar a Josué Tirsa, no No hagas eso ¿Qué? Ah Ah No se ve Es el sitio No se ve ¡No se ve ¡T Famísio 238! ¡No se ve ¡Es Moisés! ¡Es Moisés! ¡No se ve ¡No se ve Hay como un ruido de batalla ahí abajo No, Josué Es el ruido de un pueblo que le ha dado la espalda a Dios ¡No! No merecen las palabras de alianza que Dios ha grabado para ellos en la piedra Todo lo que pueden esperar es su perdón En el monte del Sinaí, Moisés imploraba a Dios que perdonara a su pueblo Que había adorado a un becerro de oro y se había olvidado del verdadero Dios Dios lleno de ternura, tú que eres lento a la córrega, perdónanos Voy contigo, Moisés Gracias, Josué Entonces, el becerro de oro que había adorado desapareció entre las llamas Y Moisés regresó del monte llevando consigo la palabra de Dios Luego reemprendieron el camino hacia la tierra prometida Llevando con ellos las palabras que Dios había grabado en la piedra Hasta que un día ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡El paraíso! Es la tierra prometida Niños, vamos a adelantarnos para hacer un reconocimiento ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Vosotros esperad aquí hasta que volvamos, sobre todo no os mováis ¿Jacob? 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 Se van, se van, rápido, hay que alcanzarlos Nos detendremos aquí, Caleb Con esta noche no se ve nada más, de todos modos A fe mía que jamás he visto una noche tan cerrada, Josué ¿Josué? ¿Dónde estás? Es imposible saber dónde estamos Aquí Será mejor que nos detengamos aquí Sí Nadie puede vernos, estamos a cubierto ¡Vamos, vamos, avanza! No es más que un pequeño arroyo ¡Lánzate! ¡Vamos, venga! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Kaleb! Hemos dormido a los pies de las murallas de una ciudad ¡Levántate enseguida! Vienen unos paisanos al mercado No, es demasiado tarde ¡Vamos a combatir! No, entraremos en la ciudad Haciéndonos pasar por mercaderes ¡Oye! ¡Mira! Ya los he visto Menos mal que estabais en un lugar tan visible Porque si no, no se habría encontrado nunca Nos gustaría estar en el camino de los paisanos que van al mercado ¡Oh, la ciudad! ¡Mirad! ¡No os mováis, espías! ¡Por ahí! ¡Daos prisa! ¡Ahí están! ¡Sí! ¿Qué podemos hacer? No lo sé Tengo una idea ¡Venid conmigo! Bueno, vienen a vender mercancía No tenéis ojos en la cara, sino agujeros ¡La puerta está allí! ¡Basta de bromas! No me suenan vuestras caras ¿Qué pretendéis hacer aquí? ¿Atravesar la muralla quizá? Esos dos son completamente idiotas ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Venid conmigo! ¡Ya! Un poco más de hierba seca Y ya está ¡Fuego! 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 ¡Ven, Kalea! ¡Marchémonos de aquí! ¡Fuego! ¡Fuego! Este país es poco hospitalario Es imposible Las ciudades están fortificadas Están bien vigiladas Y sus soldados son gigantes Parecemos saltamontes a su lado Son mucho más fuertes que nosotros Nos quedamos aquí ¡Mira! ¡El campamento! ¡Se va a incendiar! No te preocupes, Jacob ¡Hijos! ¡Hijos! ¡No puedo creerlo! ¡Pierce nos ha salvado! ¡Sí! Este país no es el nuestro Está habitado por gigantes Por ogros que nos quieren comer crudos No les hagáis caso Es un país bueno De él, manan la leche y la miel No tengáis miedo Dios nos ayudará a entrar en esta tierra Mejor habría sido No habernos ido jamás de Egipto Porque nos han traído aquí Arriesgándonos a morir ¡Cállate! ¡Cállate! ¿A dónde hemos venido? Dios nos ayudará a entrar en este país Que desdeñáis Seréis nómadas en el desierto Durante cuarenta años Porque no habéis creído la palabra Habéis abandonado a Dios No estéis tristes Todos aquellos que hayan tenido fe Podrán entrar algún día en la tierra prometida Y vosotros niños Sed siempre buenos amigos Porque sois los amigos de Dios ¡Cállate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.